bueno cómo solucionar el problema de la pantalla azul al iniciar algún vídeo en youtube como puedes ver esto es un android tv este pero lo pueden hacerlo en smart tv tv box o cualquier otra cosa que tengan que contenga youtube que por ejemplo hundan un vídeo y que al momento en el que carga o sea pues se escucha pero no de imagen y se queda así simplemente se queda así como en pantalla negra cierto bueno para solucionarlo lo primero que tendrían que hacer es ir al control que trae no la enfoca xd trae una tuerquita tiene una tuerquita que sería como para abrir configuraciones cierto presionan la tuerquita o si no la tienen buscan configuraciones hasta donde les llegue de imagen cierto en imagen entran a modo de imagen lo cambian de usuario lo cambian a cualquiera como por ejemplo vamos a pasarlo a vivido y ya y automáticamente vuelve a dar imagen y ahí ya empieza a dar todo si ustedes vuelven a cambiarlo por ejemplo si vuelvo a poner este usuario se quita listo